Diputados Jalisco Durante esta semana los diputados realizaron diversas actividades. La Comisión de Higiene recibió la visita del Secretario de Salud, quien informó de las acciones para combatir padecimientos como el dengue y chikungunya. En vigilancia se revisaron las cuentas públicas de 20 municipios, emitiendo observaciones y cargos en algunas. Se organizó un seminario para valorar posibles actualizaciones a la Ley de Protección Animal, con la participación de diputados, activistas y especialistas. Los diputados atendieron puntualmente todas las observaciones emitidas por el ITEI en su última evaluación al Congreso, con el envío, por parte del presidente de la mesa directiva, de un informe de cumplimiento y la publicación de la información.